Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Habrá mucho intercambio de ideas y de diversión cuando te reúnas con personas de tu mismo nivel intelectual. Podrás convencer fácilmente de tus planes a los demás. Te has vuelto menos dependiente de otros para dirigir tu vida y buscar tu propia satisfacción en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Desde hoy, deja la timidez y tus números de suerte son el 12, el 1 y el 50. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Tu mente activa te alerta de todo lo que está pasando a tu alrededor. Los cambios continúan y tú has sido parte importante para llevarlo a cabo. Tu liderazgo y tu buena comunicación son la clave para tu bienestar futuro. Tu popularidad crece entre amigos y conocidos. Pero tú estarás hoy muy selectiva al escoger tus amistades en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Y tus números de suerte son el 8, el 17 y el 24. Géminis, 21 de mayo al 20 de junio. Es momento de sembrar esa semillita para que puedas recoger frutos en tu futuro. Muévete hacia tus objetivos. Llama, escribe y ponte en contacto con aquellos que tú sabes que te pueden ayudar a conseguir lo que tú quieres. El hogar, tu estudio, la familia siguen siendo tus motivos de preocupación e interés. Sorpresas gratas para ti vienen. Y tus números de suerte son el 12, el 42 y el 37. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. Lo que te está ocurriendo en estos momentos son consecuencias de tus actos en el pasado. Es periodo de reconstrucción, de reparación y de recuperación, ya sea en tu vida personal, en tu vida sentimental, como en tu hogar. Evita poner dramatismo en lo que comunicas o no logras convencer a otros de que te ayuden en todos tus planes, especialmente en el amor. Tus números de suerte son el 8, el 5 y el 32. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. El éxito de todo lo que tú hagas dependerá de ti y de las acciones que tú tomes ahora. Si te quedas esperando que algo suceda y no te mueves hacia otra dirección, nada va a suceder. No es momento para adaptarte a las cosas que no te gustan, sino de cambiarlas por aquello que te hace feliz, te complace. Desde hoy, proponte ser feliz. Y tus números de suerte son el 44, el 15 y el 10. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Las relaciones de familia se restablecen favorablemente. Si tienes que cambiar, mejorar o restaurar algo en tu hogar, este es el momento para hacerlo. Las estrellas te llenan de energía para hacer lo que tú te propongas y te apoyan en cualquier proyecto que tú tengas planeado para este día de hoy. Llega el éxito si tú te lo propones en el amor y en los estudios. Tus números de suerte son el 20, el 6 y el 18. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. La comunicación con tu pareja se estimula especialmente si eres una persona alegre y positiva. Gustarás de estar rodeada de gente joven, que puedan estimular tu curiosidad y comparten tu forma de ver la vida. No desatienda tu salud, sigue un plan de dieta, ejercicios y no te des por vencida. Cuídate mucho, tu salud, come sano, bebe mucha agua, cero refresco de botella. Y tus números de suerte son el 2, el 20 y el 4. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Todo lo oculto, misterioso, te llamará poderosamente la atención. Tus creencias religiosas te están poniendo a prueba. Serás hoy la persona que dará la solución a problemas de otros, especialmente si son de amor, de estudio, de dinero, te será difícil expresar tus sentimientos en el plano sentimental por temer a la incomprensión. Cálmate, paciencia, tranquila para que todo te salga bien. Y tus números de suerte son el 5, el 30 y el 16. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. No prestarás hoy atención a lo que tienen que decir los demás. Todo lo quieres ahora y de la forma que a ti te gusta. Disfrutas de hacer lo tuyo y le darás ese toque individual y único de tu personalidad. La energía planetaria hoy te impulsa a buscar, a indagar, a aprender otro idioma, a educarte más y a buscar la pareja que te conviene. Quédate callada, cálmate, deja los nervios para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 2, el 22 y el 9. Capricornio, 23 de diciembre al 19 de enero. Prefieres conseguir las cosas de la manera más persuasiva y amorosa que puedas expresar. Si eres positiva, todo debe ir cada vez mejor. Y si no lo eres, nada podrá escapar del progreso en alguna faceta de tu vida. La comunicación con hermanos, con parientes, se enfatiza y podrás pasar ratos muy agradables con ellos. En el amor te esperan gratas sorpresas. Acuario, si tú estás de fiesta de cumpleaños, felicidades. Felicidades, en el día de hoy, tu signo es Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero, comienzas hoy una nueva etapa en tu vida donde vendrán muchos cambios que te van a ayudar a lograr las condiciones que te hacen feliz. Las relaciones familiares se convierten en lo primero para ti, por lo que hoy le vas a dedicar más tiempo. Tu balance emocional traerá mejor rendimiento en tu trabajo. En el amor te esperan gratas sorpresas, pero cálmate, deja los nervios para que todo te salga bien. Y tus números de suerte son el 7, el 15 y el 49. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si estás soltera, hay muchas probabilidades que encuentres el amor en donde menos tú lo esperas. Si estás casada o comprometida, evita competir con el poder con tu pareja. Llega a acuerdos y la pasarás bien. Todo viaje será una experiencia que tú nunca la vas a olvidar. Cuídate de no gastar más de lo planeado. Y en el amor, cálmate, deja los nervios que todo te va a salir bien. Cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte para este día de hoy son el 12, el 14 y el 38. Tu horóscopo personal diario. Aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo con tus amigas. Hasta mañana, si Dios quiere.